Para hablar de esto tenemos al otro de Sky, a nuestro querido señor Escobar, José Luis Escobar. ¿Cómo está usted, don José Luis? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí de nuevo. Don José Luis, el caso Juana Arribas. Pónganos usted un poco en contexto todos los delitos que cometió esta señora, que ahora el gobierno feminazi de España quiere darle un indulto parcial. Bueno, es un delito de sustracción de menores. Es decir, haber cogido al menor que estaba bajo la custodia de su padre y haberlo escondido, literalmente, para que su padre no pudiera verlo. Es un delito de sustracción de menores. Es un delito grave. Hay que considerar que el indulto está pensado como una forma de equidad. Es decir, cuando de la rigurosa aplicación de la ley se desprenda una pena excesiva, atendiendo a las circunstancias del delincuente o al daño causado por el delito, se puede solicitar un indulto para rebajar la pena. Es un asunto de equidad. Por ejemplo, pasa mucho con personas que durante una época de su vida han sido víctimas de la droga, por ejemplo, y bajo los efectos de la droga han cometido delitos que luego, pasados los años, tienen que pasar por prisión y resulta que ya han cambiado de vida, han dejado la droga, están perfectamente relacionados en la sociedad, tienen su trabajo, tienen su familia, etcétera. Entonces, ahí por un asunto de equidad se le suele indultar. Pero aquí no ha habido ninguna razón de equidad en este sentido. Atendiendo a las declaraciones de los ministros que lo han indultado, lo han indultado al Consejo de Ministros, las razones que explica la señora Montero son las siguientes. Dice que el indulto es un acto de justicia. Es decir, lo que ha hecho la justicia, lo que ha hecho el Tribunal Supremo, lo que ha hecho la audiencia, eso no es justicia según la señora Montero. El acto de justicia es rebatir la sentencia del Tribunal Supremo y de las justicias provinciales indultando, dejando sin efecto las sentencias que estos dictan. Eso para ella es un acto de justicia. Es decir, desde el Ejecutivo abolen el sistema judicial, sin más, sin más razones. Dice que es un acto de reparación, como si el haber condenado por un delito fuera un daño causado a la sociedad y hubiera que reparar ese daño indultando, dejando sin efecto las sentencias de la justicia. Es decir, otra vez el Ejecutivo vuelve a interferir en el judicial por razones de justicia, nada menos. En tercer lugar, dice que es un acto de cierre de una brecha entre la legislación sin perspectiva de género. Es decir, que tienen pensado solicitar o dar el indulto, otorgar el indulto a todos aquellos delitos que consideren ellos que han sido penados sin la perspectiva de género, ya que el Código Penal no contempla la perspectiva de género según la señora Montero. Esto quiere decir que la señora Montero abre la brecha para indultar cualquier tipo de delito que, a su juicio, el Código Penal no contemple la perspectiva de género. Bien, esto es un ataque al poder legislativo directamente. Es decir, con este acto, con estas declaraciones, con esta motivación por el indulto, sencillamente el Ejecutivo arremete contra el Poder Judicial y arremete contra el Poder Legislativo por legislar el Código Penal sin perspectiva de género según ella. Bien, aparte de esto, dice que es una madre que protegió a sus hijos de la violencia machista. Cuando nunca se ha demostrado, cuando no se ha demostrado, a pesar de que hay ocho denuncias por malos tratos, ninguna de esas denuncias ha prosperado, todas han sido archivadas. No obstante, se sigue desde el Ejecutivo atribuyendo al esposo de la señora Rivas o al padre de los menores, delitos de nada menos que de violencia de género. Por otro lado, hay una instrumentalización del menor, porque según el Consejo de Ministros se otorga este indulto por el bien del menor, ya que los menores no podían ver a su madre, que le habían quitado la patria potestad. Bien, en este caso habría que indultar a todas las madres que estén en prisión por los delitos que fueran, ya que sus hijos también les echarán de menos, y a todos los padres. Es decir, esto no tiene sentido. Están instrumentalizando el dolor del menor para argumentar un acto político. Esto recuerda mucho a lo que decía Francis Bacon del indulto, que fue muchas veces recordado por Antonio García Trevijano. Decía que es más peligroso el indulto que el delito indultado, porque el ejemplo político es que el que indulta de antemano a una turba de malhechores que saben que pueden obrar como el delincuente sin que les pase nada o causan mucho más daño a la sociedad que el propio delincuente que ha delinquido. Bien, la señora Montero dice, entre otras cosas, que este indulto ha sido promovido gracias a que muchas abogados y colos, etcétera, salieron a la calle a decir que Juana estaba en su casa. Es decir, que estaban cooperando con la delincuente para ocultar a la delincuente y a sus hijos. Bien, esto es animar a que estos hechos se vuelvan a repetir. Por tanto, es un insulto al legislativo, al judicial y además a la sociedad animando a cometer este tipo de delitos y diciendo que están amparados desde el ejecutivo que se sitúa por encima del legislativo y del judicial.